Es tan interesante, Ángel, y el platicar contigo de toda una gran historia dentro del periodismo, y me atrevo a decirlo, del periodismo real, que también sigue existiendo y seguirá existiendo en México, de quienes nos aventamos ese paquete de decir las cosas como son, sería interesante. Ángel, para cerrar, ¿qué futuro le ves al periodismo en México? Pues va a seguir igual, es decir, la lucha es permanente. Desde Flores Magón, que se enfrentó con Porfirio Díaz, siempre el poder público quiere callar, sea de cualquier signo, de cualquier signo, color, ideología. No tolera la crítica y quiere callar al crítico, a la competencia, a la oposición. ¿Por qué? Porque es la lucha por el pueblo, económico, político, presencia de lo que sea. Entonces, el periodismo crítico, el periodismo siempre va a existir, va a existir, siempre. La libertad de expresión no la, ni va a terminar ni empieza con nosotros. Claro. Es una lucha permanente desde el inicio de la humanidad. No solo la prensa escrita, que ahora ya está en 10 distinción. Sigue existiendo y va a existir, pero la difusión, el pensamiento, se da de cualquier manera. Desde las pintas en las bardas. Claro, desde el volanteo. Las pancaras, las manos. Cualquier forma de comunicación, de enfrentamiento al poder, se da de una u otra manera. Creo que es una buena conclusión, la señora César, y sí creo que lo fundamental es la congruencia. Definitivamente. Las convicciones, como tú dices. Y evidentemente, sin duda, va a seguir existiendo siempre ese talento y esa vocación de quienes ejercen un periodismo auténtico. Así es. En cualquier circunstancia, como tú bien lo dices, ya el escrito a veces ya está un poco rebasado, pero está la videopolumna, está en muchas otras formas de expresar y de decir lo que uno piensa, lo conociente, con sobre todo elementos. Conciencia, eso es muy importante, creo yo. Si tú haces una crítica, debe ser siempre un dato. Como dice, tener los perros de la... Los perros de la mula en la mar a la mar. Gracias, gracias Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y aquí está esta mesa para cuando tú decidas, ¿cómo dicen? Decidas volver. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias. Y cierro con esto. Sigamos trabajando en este verdadero periodismo y nos llevamos a veces muchas sorpresitas, pero como... Me quedo con esta frase que en el cierre de este primer encuentro continental de periodistas independientes, dijeron los colegas de Venezuela, de Perú, Colombia y Bolivia, declararon a México el santuario de la libertad de expresión. Ellos tienen sus motivos, ¿no? Así es, claro. Pues bueno. Gracias por el favor de su atención, ¿no? Gracias por el favor. Gracias Ángel. Muchas gracias. Seguro Raúl, muchísimas gracias. Hermano. Aquí seguimos, hermano Alfredo, aquí seguimos nuestras tres plataformas para todos ustedes de Oaxaca en la Mira. Porque Oaxaca sí se mira, en Oaxaca en la Mira y nuestro agradecimiento a nuestros espacios en Sudamérica, en Centroamérica y Estados Unidos y Europa, donde está llegando Oaxaca en la Mira. Hasta, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos AIR Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Presentó br La aplicación de Comunicación Gracias.